El escritor Mario Rodríguez Hernández, en un intento redentor, repasa la historia de un hospital de la capitalina ciudad habanera de Cuba, el hospital de emergencias Freire de Andrade, contraponiendo sus imperecederos valores arquitectónicos, socioculturales y científicos a la inmerecida mala fama de basurero de salud pública que lo etiqueta desde hace décadas. Iniciada esta aventura ensayística, todas sus expectativas quedaron superadas por la realidad de los hechos. Gracias por ver el video. Gracias.